Voy a cantar un corrido, me nace del corazón Son los versos de un amigo, muy querido en la región Virgen González Quiroz, le dicen el pitayón El rancho Laguna Seca, lo vio nacer, no lo olvido Todos los alrededores, el pitayón es querido Lo cuidan ni lo respetan, por el modo que ha tenido En la ciudad de Hermosillo, prisioneros lo tomaron Y después a Culiacán, al pitayón trasladaron Cinco años estuvo preso, pero libre lo dejaron Hoy lo ven pasear a gusto, gozando la libertad Las amistades le sobran, porque habla con la verdad A la gente distinguida, la trata con seriedad Las mujeres y la banda, siempre han sido su pasión Y les dice el pitayón, que le sobra el corazón Pa' quererlas a toditas, y sin hacer distinción Siempre anda muy bien armado, con escuadra y portadores Su cuadril siempre relumbra, la quiere pa' los traidores O pa'l que tiende al quitillo, o alguno de sus amores Se despide el pitayón, con su tejana de lado Es el hijo del pollero, por algo sale o aventado Hijo de tigre pintito, se ha dicho y se ha comprobado Siempre que me ha hablado de ti, es para darme la queja Siempre que me hablan de ti, es para darme la queja Que te ha ido a morir Con lágrimas se ha perdido Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuál es tu quieres? ¿Que se escucha ese grito? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto vale? ¿Tú desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y qué? ¿Y me dejes? Pobre leña de Virul ¿Qué nos sirve? ¿Qué nos sirve? ¿Qué nos sirve? Pobre leña de Virul ¿Qué nos sirve? ¿Qué nos sirve? ¿Qué nos sirve? No más para hacer llorar ¿Cuántas cosas han pasado, corazón, desde que tú te fuiste? ¿Sabrá Dios cuántas cosas, desde que me dejaste, completamente triste? No volví a saber de ti jamás, desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote, mi amor, y sin saber por qué, tú no volviste De mí, ya ni te acuerdas, se me olvidó que sí soy Pero hasta aquí a donde tú me encuentres, te ha de llegar mi olvido Cuando sientas las ansias de ver, te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado Voy a ser contigo Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Te voy a hacer contigo Mi vida ya es un maldito, parece ser mi castigo Quierete sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta Nomás porque eres igual que yo Te gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido Tienes la credencia, mi compasión Que no es igual que yo A ver, es una crisis Tan iguales y tan diferentes Son todos los dos tas de agua Que no sabemos dar Pero cuando nos fundemos Nadie en la vida nos va a separar ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, compadre! ¡Échenle al Lorenzo! ¡Venga! ¡Sálvame! ¡Atención! Me abandonaste, mujer, porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado Si yo soy el abandonado Porque el abandonado sea por el amor de Dios Si me emborracho es porque a mí me gusta el trago Si tomo vino yo a nadie le pido fiado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios A donde quiera que voy me acuerdo de ti A donde quiera que estoy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que en tierra quizá no estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano No hay música que oiga yo 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 Mi alma se muere por ir, juntito a tu alma Y el sol sin luz nunca son El mar sin agua no es mar Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando estás Estrellas te alumbrarán Tu camino bueno, mano Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano ¿Quién dice que ha...? No lo escuché nada, no sé ustedes ¿Quién dice que ha...? ¡Ando llorando! ¡Sale! ¡Ay amor! ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? Que me muero por tu amor Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando en el treco pastérico Pa' que andas contando que vas a devolver Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazte cuenta que estuvimos tú y yo No soy casi duro que el viento arrastró ¡Ay amor! ¡Chaparrín! No creas que fue vacilada No creas que fue vacilada No me pido ni la que estupar No me pido ni la que estupar Sentiste que te besaba Y a ver lo que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te pedí Mejor hazte cuenta que estuvimos tú y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró Voy a cantar un corrido Muy especialmente ahora En el rancho Los Brasiles Del mérito Sinaloa Hay amigos muy sinceros Con diferentes historias A un amigo me refiero No se vayan a ofender El derecho y sin ventaja Y se sabe defender En las buenas y las malas Se ha sabido resolver Martín Félix Martín Félix es un hombre No se la anda recargando Si tienen alguna duda De lo que yo estoy cantando Es cierto no son mentiras No los estoy engañando Muchas cosas te conoce De lo bueno y de lo malo Siempre trae su copa de oro La que siempre le ha gustado En defensa de su vida Muchas veces ha tronado Y arriba el reparito El palo verde Los Brasiles y tal patagua Amigos como Martín Con nadie lo he comparado Tal vez de estos hay muy pocos Con hecho lo ha demostrado Te cumple lo que te dicen Ya nadie se le ha arrascado Cuando piensa divertirse Se va derecho al parral Cuando se trata de amores Siempre lo sabe gozar Saben que cuando se muera Nada se podrá llevar Al rancho de los Brasiles Sana lona con el merón Vuela Aguililla del Norte Lleva un saludo sincero Martín Félix es mi nombre Yo por si nada no me muero Hora galón Hora galón Utiliza la maritura Me dice que eso ya vieron Por el que el equipo ahí se para Silencio mientras son veros y hablan como el bar Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el periche Después el niño perdido Por último el dorito Pa' que veas como el amigo Ay, mamá, por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada bien Con donde dicen enero Soy enero pero con suerte Por el que se me salta un gallo No me derramo a la muerte Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el periche Después el niño perdido Por último el dorito Pa' que veas como el brinco Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Y a mucho orgullo Soy de... Soy de... ¿De dónde, compadre? Soy de enero Si no lo jodon Que se rompen las olas Mi jugo suena que hay de solas Y que no tenga marido Pa' que tengo propendido Pa' que rezo de la boca Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el periche Después el niño perdido Por último el dorito Pa' que veas como el brinco Ay, ay, ay Muchísimas gracias a todos Ay, ay, ay En el rancho muy solita Como si fuera venado Si hay cría entre pinos y arroyos Un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez El que nunca se ha dejado Le mataron a su padre En un rancho de la sierra Al asesino también Ya se lo tragó la tierra Cayó en manos de Miguel Quedó como coladera Su escuadra cuarenta y cinco Le gusta cargar pajada Muy quitado de la pena Sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán Con la tejana aladeada Tiene muchas amistades Con pobres y con dinero A los pobres los ayuda Con los ricos es sincero Con los valientes y es pleito Le gusta arrancarse el cuero Le gusta el ganado bravo Que se sepa defender Siempre pelea pecho a pecho Sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes Más ruido hacen al caer Le gusta escuchar corridos Cuando se halla de parranda Cuanto me gusta este rancho Le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez No cualesquiera lo ablanda Si yo les cuento todito Comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo Mucho cuidado con él Astuto como un poyote Regiego como un corzal Yo sea muy feliz Que se donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Que sea muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Querido Cuanto me muerto Que me muerto Mi amor Que me muerto Que me muerto Que me muerto Y me muerto Que me muerto Gracias por la fe Lo estoy pagando Que sea muy feliz Que sea muy feliz Mientras que yo Adelante, que se cree mi camino De regresar con otro amor Olvidando todo su sueño Y perdonando su sueño No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te tiro un favor Que no hable Ni mal de mi Olvidando así Dios Será mucho mejor Pa' creer para ti Ya que vienes con amor Muchas gracias Y agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Por el que no me da Ya jamás Muchas gracias Y agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Por el que no me da Ya jamás Ya jamás Ya jamás Ya jamás Ya jamás Ya jamás Los momentos de felicidad No me da 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 Mis amigos Que les puedo decir Muchas gracias A toda la producción Que hizo posible Que esta noche Yo solo en nuestros hogares Compartiendo un poquito De mi vida De mi música Y de todo lo que es público Dios lo bendiga, porque esto fue en directo. Amén. 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 Para poder llegar a ti, es algo tan difícil, es algo tan difícil. Para poder llegar, hoy también tengo otra de ti Pero nada me importa, pero nada me importa, solo quiero llegar Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el baile Que vivas bañando siempre con tu madre, porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el baile Me trataré de decir, me llegas tarde, por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti, es todo tan difícil, es todo tan difícil Para poder llegar, me dices siempre que no estás Pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el baile Que vivas bañando siempre con tu madre, porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el baile Me trataré de decir, me llegas tarde, por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti, es todo tan difícil, es todo tan difícil Para poder llegar, me dices siempre que no estás Pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad ¡Eh! 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 No tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el aire De tanta alegría siempre llegas tarde, por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti, es lobo tan difícil, es lobo tan difícil Para poder llegar, siempre quiero estar Pero ya no les creo, pero ya no les creo, lo dicen la verdad Gracias por ver el video En un accidente de auto, se le acortó su destino A un muchacho sinaloense, de valor reconocido Fue primón, feliz feliz, de los mayos, fue nacido En su impala color negro tomaba, con sus amigos, no conocía el terreno Y se le mochó el camino, muriendo instantáneamente Así lo quiso el destino En Curiacán lo querían, los jefes del alto mando Por quemarte el federal, junto con su compasante Y limón logró, nunca lograron tentarlo Su madrecita le llora, sus amigos endotados Y Gilio, no haya consuelo, él era su único hermano Con un dolor en el pecho, al panteón fue a sepultarlo Se quedaron con las ganas, policía federal Peretral de la reja, o tal vez alta, matarle la muerte De sus colegas, al que adorbo ya pagable Adiós, panteón de los mayos, a bordo de carretera Una tumba recién hecha, happy limón ya le espera Pueden ir a visitarlo, los que gusten cuando quieran Te han dicho todos Que últimamente me ha notado, mi querés Que pasan cosas muy estallas por mi mente Y hasta amarece Un torbenino tan fugaz Que alastra todo a su pasar Te has dado cuenta, que ya no soy de la mitad De lo que quieran Y a los tales que me han dejado sin bandera Y a los tales que me han dejado sin bandera Y a los tales que me han dejado sin bandera Y a los tales que me han dejado sin bandera Y a los tales que me han dejado sin bandera Y a los tales que me han dejado sin bandera Y a los tales que me han dejado sin bandera Y a los tales que me han dejado sin bandera Y a los tales que me han dejado sin bandera Voy a cantar un corrido A un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre Se llama Loto Barrasa A todos sus enemigos Pregunté lo que les pasa El limón de T.A.S. Rancho que lo vio nacer Y en la Baja California Ahí lo vieron crecer Tiene muy buena circuncia Aunque no lo quieran creer De Julián, Cana, Tijuana De Tijuana al otro lado Esas líneas divisorias Todas se las ha brindado Por México y extranjero Es un hombre respetado Tito de Tigre Pintito Lo dice el viejo refrán Y lo digo por Manuel Como ustedes lo sabrán Que hay en rancho de Peñuelas A una bebé en Culiacán Nunca carga pistolero Porque no es un criminal Solamente un compañero Es su primo jovenal En las buenas y en las malas Sea por bien o sea por mal Loncho es serio y repetado Aunque otra cosa aparezca Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Carga azul van las con cruces Porque el diablo se aparezca En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Las muchachas Las muchachas lo han querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la vista De que tiene que llevarse Por ser un muchacho Yo de ti ya me despido Porque creo que lo mereces Que compuse el recorrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido No sé cuánto tiempo sufra De dolor por estarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios te ayude A encontrarle un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa No debí enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Que seas feliz Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Y tu camino Mientras tanto Que de olvido Te deseo Que seas feliz 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 Muchas gracias Gracias Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Mi gusto es y quien me lo quitará solamente yo del cielo me lo quita Mi gusto es El amarte es pobrecita No penezo, no penezo Que dejamos mi gusto es ¡Bien! ¡Bien! Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente yo del cielo Me lo quitará Mi gusto es El amarte es pobrecita No penezo, no penezo Que le acabó mi gusto es Pero tu penecita Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita Yo te de seguir los pasos A donde estés Y aunque me des Me de balazón Tope de eso Tope de eso Que le acabó Mi gusto es Cuando hay veces que burla la muerte Porque al indio no pueden ganarle La primera es Pacaca le corre Y en el otro lado Han querido matarle Ese lindio Sánchez Es un muchacho Indecidido Como quedan pocos En el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado De nadie tampoco Que se cuiden los americanos O tal vez que se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Y otra vez lo hicieron los puros mandados La venganza de estar madurando De seguro Que seguro que va a haber más muertos Porque todo el que ofenda Porque todo el que ofenda a los ángeles Debe ir haciendo punto en testamento Su hija Su hija triste es que lleva en el cuerpo Y la venganza de estar madurando Nada más al mirada se acuerda Que se volvió a salvar de milagro Porque si se hallaba bailando en la cuerda Son los ángeles Son los ángeles hombres con historias Por ser bravos Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos sus corridos Son los ángeles hombres con historias Ya muy pronto volverá a mirar Y se limpio con una sonrisa Porque todavía no ha logrado matarlo Dos coronas a mi madre Al manteón voy a dejar Donde me paso las horas Llorando sin descansar Dos coronas a mi madre Es muy poco para ti Madrecita de mi vida Quisiera quedarme aquí Cada año o día de las madres Es muy triste para mí Cada año o día de las madres Crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible Ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida Nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores Dos coronas para ti Recordando los momentos Que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas El otro año vengo aquí A dejarte dos coronas Dos coronas para ti Jorge Casares se llama El hombre que me refiero De un modo muy agradable Es un amigo sincero Para cantarle el corrido Voy a quitarme el sombrero No es valiente ni dejado Ha demostrado hasta ahora No le teme a las prisiones Ni a la muerte tan traidora El de los gallos que era Mi Navajo a Sonora Sus hermanos son muy firmes Son hijos de buena mata Nunca acostumbran rajarse Sabiendo de qué se trata Humberto, Chuy y José Al parche nunca le saca Casar él nunca presume De bravatas ni muy hombre Porque ha conocido el hambre Ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben Que no se le ha visto el pobre Cuenta con su hijo querido Por cierto que su tocayo No quiere más que a su vida De apodo le dice gallo Dice Jorge a mi familia Yo solo muerto le fallo Jorge Casares le dice Hay que disfrutar la vida Que me toquen con la banda Canción sonora querida Y el corrido del cojido Y caminos de la vida Casares ya se despide Ya se ve en su camioneta Bien vestido y de tejano Con su pistola vereta Porque se porta muy bien Lo cuidan y lo respetan Queremos que nos ayuden a cantar por favor ¿Sale? ¿Dónde estés? Hoy y siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti ¿No se oye? ¿Dónde voy? ¿Dónde vaya? Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Ahora si viene que se oiga Tú me sabes sin cuidar Tú me sabes sin cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud No te puedo pagar Tú lo que haces por mí Todo lo feliz que estoy Todo este gran amor Tú sabes que yo en mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Te lo pido por favor Échale compadre Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que estoy Todo este gran amor Tú me ayudaste con mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Oh no, oh no Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor De veras el corazón Y yo, mi amor Te lo pido Por favor Mi amor Mi amor Mi amor Por favor Muchas gracias Te lo pido por favor Te lo pido por favor Te lo pido por favor Gracias por ver el video.